Mensaje del director general de CAMP a los miembros de la empresa y sus familias. Mujeres y hombres de CAMP, el año 1987 ha sido un año trepidante para CAMP. Durante este año nos empezamos a convertir en lo que queremos ser, un símbolo para el país. Estamos compitiendo con compañías francamente grandes, demostrando al país que estamos orgullosos de lo que realmente estamos haciendo. Y lo estamos haciendo todos, y todos nos están viendo en televisión. Eso significa que dentro de cada tambor de Colón, o de cada botella de flor, o de cada paquete de lena, va más que un producto. Va nuestro orgullo, va nuestro futuro. Por eso yo aquí, delante de sus familias, les quiero dar las gracias en nombre de CAMP. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.